La Reforma Eléctrica promoverá el uso de energía limpia y barata. Solo el 6.5% se seguirá produciendo con carbón y combustóleo. Se modernizarán las 12 hidroeléctricas y se construirán 6 termoeléctricas y el Parque Solar en Sonora. Con esta reforma, las y los mexicanos tendrán tarifas justas. Solo con el pueblo informado podremos hacer realidad la Reforma Eléctrica y defender nuestra soberanía energética. Morena, la esperanza de México. ¡Gracias!